En Canal 4, muy pronto cumplimos 3 años de vida. Por eso, envía tus saludos de aniversario, a través de nuestro blog. Canal4chile.org3.com Recuerda, envía tus mensajes saludando a nuestro canal. Solo saludos. Se eliminarán todos los mensajes que insulten, critiquen o molesten la labor de su dueño. Este aniversario lo celebramos en grande. Canal 4. 3 años contigo. 3 años en tu vida.